La salida de embarcación número... Luego de los buenos resultados obtenidos en la realización del reto náutico Balsas durante los años 2015-2016 y este 2017, la región de la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán será sede en el mes de octubre de 2018 del Campeonato Mundial de Motonáutica, según informó a este medio Antonio Villafuerte Vázquez, organizador del segalado reto náutico en el río Balsas. Así es Alfredo, como se había dicho y debido al éxito de las tres anteriores ediciones del reto náutico del Balsas, Michoacán solicitó el mundial próximo que le toca a nuestro país, a México, ya que cada cuatro años nos dan la preferencia de celebrar el mundial. Antonio Villafuerte explicó el mecanismo aplicado para que la región de Tierra Caliente del Balsas fuera sede de dicho campeonato mundial. El gobierno del estado de Michoacán hizo la solicitud a la federación, la federación a su vez lo canalizó a los clubes que tenían ya solicitada la organización de dicho mundial, ya que hay dos clubes que ya la habían solicitado con anterioridad. Normalmente ellos han celebrado los mundiales en años anteriores, que es el club Istok y el club Chapultepec. Entonces se llegó a un acuerdo, una reunión con los directivos de los clubes involucrados, yo pertenezco a la Italia, y el otro club a mencionar sería el Salamanca. Se llegó a un acuerdo y en esta ocasión son cuatro clubes los que están organizando el mundial de Ríos a celebrarse en el reto náutico del Balsas. Explicó que por cuestiones de logística y para que haya más afluencia de competidores extranjeros, en el 2018 el campeonato mundial se realizará en el mes de octubre. Hemos hecho el reto náutico en el mes de noviembre, ahora a solicitud de los extranjeros y por cuestiones de logística, nivel de agua, facilitando un poquito más las cosas y tratando de fortalecer la cuestión de la asistencia, se está moviendo al mes de octubre. En los primeros días de octubre es cuando se celebrará el campeonato mundial. Por último dijo que él como organizador del reto náutico Balsas será quien coordine las acciones del campeonato mundial por el estado de Guerrero, en tanto que Michoacán tendrá su propio coordinador. Su servidor queda como coordinador de Guerrero, existe otra persona que normalmente ha fungido como juez y coordinador también, que es el señor Hans, él queda como coordinador para Michoacán y como te mencionaba la participación directa de los cuatro clubes de Iztoc, Chapultepec, Salamanca y en Italia. Obviamente también la participación del gobierno del estado de Michoacán de manera muy directa y sin duda del gobierno del estado de Guerrero. 52 ya se le dio, ya se le marcó la pauta para barantear a cuadros, hay una marcación que está retornando.